vamos a cantar un cántico y le vamos a cantar un cántico que se llama alabaré alabaré alabaré, 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 alabaré y alabaré a mi señor alabaré, 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 alabaré Yo alabaré a mi señor Un saludo para todos Un saludo a tu mamá Un besito a tu mamá, mi vida Un besito a tu mamá Bye, dile, bye mamá Bye